¡Feliz Año Nuevo! ¡Halli New Year! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Chinna en Guayni! ¡Viva la vuelta! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Santa Ida! ¡De la Mata Kumbayu! ¡Volame! ¡Ain gutes no es ya! ¡Volga morame! ¡Chinna en Guayni! ¡Aquí va a hacer medito! ¡Gosadimas! Para todos aquellos que nos habéis visitado a lo largo de este año 2023 y para aquellos que nos pensáis visitar en el año 2024 os deseamos un feliz año. ¡Feliz Año Nuevo!